¡Légate, Señor! ¡Légate, Señor! ¡Ayúntate al corazón! ¡Légate, Señor! ¡Légate, Señor! ¡Légate, Señor! ¡Légate, Señor, en mí! El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Dios está aquí, que el mundo es, que el mundo me dio donde hay nuestro test. ¡Légate, Señor! ¡Légate, Señor! ¡Légate, Señor, en cada corazón! ¡Légate, Señor! ¡Légate, Señor! ¡Légate, Señor, en mí! ¡Légate, Señor! ¡Légate, Señor, en nosotros! ¡Légate, Señor, en nuestro corazón! ¡Légate, Señor, en nuestro ser! Tú eres la vida. Tú eres todo, Señor. ¡Quemos rendirte la relación! ¡Queremos rendir nuestro ser! ¡Compleringos! ¡Alta, vida, corazón, todo nuestro ser! rendirlo ante ti Señor en este acto de fe en este acto de esperanza en este acto de caridad ante tu presencia sacramentada tu cuerpo tu alma, tu sangre, tu vida ocultos y bajo los venos sacramentados eres tú mismo Jesús eres tú ese que nos convoca tú eres Señor la persona más importante de nosotros eres el Rey esta tarde Señor Jesús no solo queremos adorarte queremos entregarte ese trono que hay en nuestro ser en nuestro corazón tú hoy nos has dicho en el Evangelio que el Reino de Dios ya está entre nosotros el Reino de Dios es nuestro Señor y nosotros vivimos ese Reino de Dios cuando te dejamos Reino de Dios cuando dejamos que seas tú el eje de nuestra vida cuando tomamos en serio tu palabra y renunciamos a nosotros mismos y renunciamos especialmente a todo aquello que nos quita la libertad renunciamos a todo aquello que nos quita a Él a todo aquello que por palabras nuestras por actitudes nuestras mira a veces una mirada que esto son la manifestación de nuestras esclavitudes y esas esclavitudes rompen la unidad familiar esas esclavitudes a las que estamos atados o a las que estamos encariñados nos impiden morir al hermano el hermano con caridad con amor y los vemos desde nuestros precios juzgamos vemos la realidad desde nuestros afectos afectos que están lastimados por esas esclavitudes hoy queremos vivir el reino de Dios vivir el reinado de Dios en nuestro ser pero nos damos cuenta que ese trono que te pertenece que te corresponde está un paro nos damos cuenta que se lo hemos entregado a personas a situaciones problemas enfermedades recuerdos que están ahí profundamente grabados en memoria y que por lo general son recuerdos negativos dolorosos hoy queremos Señor hacer limpieza queremos quitar todo eso que está ocupando tu lugar en nuestra vida queremos quitar todo eso que ha sido más importante en nuestra mente que tú mismo queremos quitar del cielo de nuestros afectos todo eso que nos ha estado perturbando lastimando viviendo enojando para ponerte a ti Señor como dice San Pablo tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo hoy queremos tener tus sentimientos Señor queremos ver a los demás verdaderamente como hermanos saber saber descubrir tu rostro en cada uno de ellos por eso te decimos que tú eres la persona más importante eres la persona más importante de este lugar y queremos que sea la persona más importante en cada uno de nosotros para cada uno de nosotros queremos que sea la persona más importante en nuestra realidad y en la familia en el trabajo con los vecinos en los grupos en los ministerios que tú seas la persona más importante Señor que nada nadie ocupe ese lugar ocupa Señor ese lugar que te corresponde te pertenece Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar en este lugar rey de fe señores 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 en mi vida el cambio y a través de este campo declarame al Señor ese amor declarame esa voluntad que tú tienes de hacerlo el más importante en tu vida dile 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 cara a cara porque Él está frente a ti porque tú no eres aquí en esta custodia en su levantar pero Él está frente a ti ahí donde estás en este lugar ahí donde estás viendo esta transmisión está el Señor frente a ti ahí dile desde tu corazón ahí dile que Él es la persona más importante que quizás no ha sido importante para ti pero que hoy quieres que sea la persona más importante dile que hoy quieres que sea la persona más importante en tu ser en tu entorno en tu realidad porque es el que puede cambiar tu vida a veces nos esforzamos día a día queremos cambiar pero lo hacemos con nuestras propias fuerzas solamente con ellas muchas veces se nos olvida pedir su ayuda y caemos una y otra vez y nos desanimamos Él es el que puede cambiar tu vida como ya la ha cambiado muchas veces reconoce esta tarde que Él ha cambiado tu vida y pídele que cambie que cambie esa realidad que cambie ese sentir que cambie todo aquello que se está tomando en tu vida que cambie todo aquello que no ha permitido que Él ocupe ese problema que Él es el Rey de la vida para mí que Él es el Rey de la vida Puedes estar pensando en otra persona tu esposo tu esposa sueños tiernos mueras qué sé yo y puede ser que sí les falta entregarle el corazón al Señor puede ser que efectivamente no sea Jesús el Rey para ellos pero esta tarde el Señor te pide que pienses en ti que lo dejes ser Rey en ti que lo dejes creer que lo dejes dirigir tu vida tus afectos tus pensamientos para que vayan entrando ese orden de esa paz en ti esa libertad porque a través del cambio que hay en ti es como puede suceder ese cambio en los demás a veces esperamos que los demás cambien para cambiar nosotros y nos cerramos a la oportunidad de que el Señor pobre salga y bebe el restaurante porque estamos puestos con la atención de los demás esta tarde con la atención en ti y como está en relación con Dios y dile que hoy quieres y que a partir de hoy quieres que Él sea la persona más importante para ti es lo que el Hijo nos quiere y nos pide cuando nos dice que si no lo preferimos a Él a nuestros papás hermanos y a tantos otros sobre todo cuando no lo preferimos por encima de las cosas no podemos ser discípulos suyos y si estamos aquí es porque hemos escuchado su voz al interior porque Él está trabajando en cada uno de nosotros porque va tomando con cuidado nuestra vida restaurante sanado liberado haciendo lo que hace falta lo que necesitamos y a través de este cambio de que él es la persona más importante que ya no hay nadie más importante que Él para ti que ya no hay nada más importante que Él para ti porque ese tiempo puede cambiar tu vida y dile pues la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar rey de fechas señores señores aquel que mi vida cambió rey de fechas señores 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 que mi vida cambió rey de fechas señores 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 que mi vida cambió rey de fechas señores 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 señor porque eres quien junto al padre nos envía al espíritu santo dice dice san pago que nosotros no sabemos pedir como conviene pero que Dios conoce nuestros corazones dios dios y quizás por eso no alcanzamos a ver esas respuestas que Dios da quizás por eso no alcanzamos a descubrir ese reynado de dios quizás por eso no alcanzamos a descubrir esa presencia del evangelio del dios con nosotros necesitamos que caiga esa venda que tenemos en los ojos porque a veces somos como aquellos discípulos de amados que tenemos los ojos velados por lo que hemos vivido lo que hemos visto lo que hemos oído y no logramos reconocer tu presencia señor aunque vayas junto a nosotros en el camino por eso hoy te pedimos que le pidas al padre esa emoción del espíritu santo un nuevo pretexto para nosotros ven santo espíritu de dios ven ahora mira que no sabemos pedir como conviene no sabemos pedir lo que conviene ven 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 espíritu santo ven desde el profundo de tu corazón clama esa presencia del espíritu y di ven ven espíritu santo ven no hacieron falta tantas palabras solo eso ese clavo un clavo que brote que surja de lo profundo de tu corazón que brote de esos deseos de tener un encuentro encuentro vivo con el Señor suscitado por medio del espíritu santo que venga ese espíritu a llenarnos que venga a soplar fuerte como aquella mañana en que te buscés que batese el fuego de lo alto a encender nuestro corazón que está frío damos Señor esa nueva ilusión Padre amado en el nombre de Jesús le pedimos que vaya el espíritu santo esta tarde y clamamos clamamos con fuerza clamamos con fe con esperanza ven el espíritu santo ven el espíritu santo ven ven espíritu santo ven 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 Ven, Espíritu Santo, ven. ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ya, ya la solasencia de Espíritu venga en el gobierno ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven Ven, ven Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Y pide que te llene. Lléname, lléname. Lléname, lléname. Lléname, 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 La alma es el que te detiene, con un gran reino, con un gran deseo, expresa ese deseo, decir que nada, que nada de él, lléname, lléname de ti, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Una vez más clave en su presencia, no levanta tus brazos, como quien pide y espera recibir, como quien pide y extiende sus brazos, la presión en sus brazos, Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Y deja que su pueblo te abrace, que abrázame, 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 abrázame. Que te abrace con el fuego de su amor, que te convierta en una brasa ardiente en el fuego de su amor. Abrázame, 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 abrázame Jesús. Que te necesita un abrazo, un abrazo que me dé un recorte, un abrazo que me dé paz, un abrazo que me dé consuelo, un abrazo que me dé fuerza, un abrazo que me dé fuerza. un abrazo, Señor, que he esperado por tanto tiempo y que lo he recibido, solamente tu abrazo, Señor, puede quitarme, solamente tu abrazo, Señor, puede completarme, solo tu abrazo, Señor, es capaz de que se vaya todo eso que me hace daño, solo con tu abrazo, Señor, puede irse esa tristeza, solo con tu abrazo puede irse esa ansiedad, esa depresión, abrázame, Señor, Jesús, abrázame, Señor, Jesús, que a través de este canto diga, Señor, abrázame, 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 Señor, necesito de tu abrazo, necesito de mi, Jesús, abrázame, Señor, abrázame, abrázame, porque me he perdido, abrázame, Señor, porque me encuentro lastimado, orido, abrázame, Señor, porque necesito sentir tu amor, abrázame, porque me he sentido perdido, abrázame, Señor, porque necesito saber que sonás junto a mí, abrázame, 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 ¡Ven, Espíritu Santo, ven! ¡Ven, Espíritu Santo, ven! ¡Sáname, Señor! ¡Sáname, Sáname! ¡Sáname, Sáname! ¡Sáname, Sáname! ¡Sáname, Sáname! pide que te salve ese dolor ese recuerdo, esa tristeza que necesitas que salve el Señor esa frase que salve tus relaciones familiares que salve tu matrimonio que salve la relación entre tus hijos que salve la relación entre tus hermanos que necesitas que necesitas que el Señor salve que eres la gente a ti el es lo más importante el es el que puede el que puedes amar que eres el que te salve salve el Señor saname, saname Señor ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven 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 se abrimos las puertas a nuestra vida de nuestro cielo ven 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 nuestro alto ven luz en los corazones ven tú que eres descanso en la patria que eres descanso en el calor ven Santo Espíritu Santo de Dios tú que eres consuelo en el diámetro ven que eres la luz santificadora ven Espíritu Santo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón ven a darnos nuestras inspiraciones nuestras emociones porque si no es así nos equivocamos nos perdemos y nos obligamos de acá ven Santo Espíritu de Dios ven a derretirnos la piedad ven Santo Espíritu de Dios a curar nuestras heridas ven Espíritu Santo de rendir la indiferencia ven con los dones con los carismas derramas de mi poder en esta comunidad que estás sedienta en esta comunidad que quiere que tú la dedicas en esta comunidad que quiere entregarse a su Señor al Señor Jesús que quiere hacerlo lo más importante y déjame hermano que el Señor te libere que te libere de esos prejuicios que te liberes de ti mismo que te liberes de ti misma que te liberes de esa forma de empezar que te hace tanto daño y te hace tanto daño a tu doctor cuando está bien pide que te liberes y te quiero ser libre Señor quiero ser libre para amarte para seguirte quiero ser libre para acostarme ante ti para reconocerte por lo más importante libérame Señor Señor libera 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 a mi Señor libera libera en Jesús esas cadenas esas ataduras esos trilletes que te han quitado la libertad presente en tu misma historia pasado porque tú has estado creyendo que no hay otra forma de ser que no hay otra posibilidad y te has atado te has esclavizado por esas experiencias que viviste experiencias dolorosas pero hoy el Señor te libera hoy el Señor te dice sé libre sé libre deja el pasado atrás el pasado me pertenece déjame te libera liberate entrega del Señor Jesús y ven a mi perdón Señor ven 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 Espíritu Santo ven al milagro ven a salmado ven a mi ven a mi ven a mi perdón Y vea Señor, haz tu obra, y vea esta comunidad Señor, y vea esta comunidad de la creandad, y vea esta comunidad de la indiferencia, y vea esta comunidad de los vicios Señor, de la roba del alcohol, y vea esta comunidad Señor, de aquellos que roban, que asaltan. Y vea Señor, de esta comunidad de los vicios que amadrentan, y quitan la paz, y vea esta comunidad de todos los vicios Señor, y vea esta comunidad de todos aquellos que fabrican la buquería, la hechicería, santería, y tantas otras cosas Señor, y vea Señor, y vea tu pueblo Señor, y vea tu pueblo, que te reconoce como lo principal, lo más importante de su comunidad, y vea este pueblo Señor, y vea esta comunidad, y reconoce que tú eres tu Señor, su salvador y liberamos Señor de esta pandemia también liberamos de ese saco con Dios Señor liberamos confiérnese del poder que no nos someta más Señor porque nos ha quitado la libertad libera del miedo Señor cuando cerramos el que tiene miedo y que no vuelvan de gracias a sus grupos, a sus ministerios porque ese mismo amenaza Señor muestra de tu poder muestra de que puedes ser rey muestra de que la corona te pertenece porque la corona solo es tuya Señor destroma ese mismo Señor que nos ha secuestrado como humanidad liberamos Señor liberamos de esa pandemia de misericordia tu tienes el poder Señor tu tienes el poder para hacerlo basta que pronuncie esta palabra Señor como te decía aquel de tu rostro si tu quieres puedes jurar y tu pronunciaste aquella palabra de sanación de liberación quiero que la santo esta tarde Señor te suplicamos liberamos 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 de esa pandemia Señor liberamos de ese mismo Señor ven 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 Señor liberamos ven ven liberamos liberamos donde tienes las llaves abranos con el Señor de nuestros salvadores para que sean unirles ven liberamos 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 de mi mismo Señor de mi mismo liberame liberame de mis ametencias de mis pasiones de mis errores de mis obstinaciones de mi soberbia liberame 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 de santo que estima tan baja que lastimada ven Señor ven 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 Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven queremos encontrar descanso en ti Señor queremos descansar en ti Señor que estás aquí queremos estar en tu presencia y estando en tu presencia Señor encontrar descanso encontrar esa república es seguro Señor como te decíamos la semana pasada como te decíamos la semana pasada por nuestro ser en ti con esa transparencia porque confiamos en ti porque te creemos Señor porque reconocemos que son muchos nuestros pecados muchos nuestros errores pero con humildad pero con humildad nos presentamos contenticia pidiendo perdón y misericordia pidiendo violencia tú estás aquí y estás aquí para nosotros no nos has dejado con humildad cumple su palabra miren que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo gracias porque estás aquí para nosotros déjame Señor descansar en ti para tener fuerzas renovadas déjame refugiarnos en ti Señor para que el estado que encuentre ese descanso ese contento que hemos ido perdiendo Padre Padre tú estás aquí tu presencia tu presencia siento en mí Padre sólo quiero estar Padre sólo quiero estar amando amando no más que ayuda a su Hijo, Jesús y dile que quieres descansar en ti quiero refugiarme en ti quiero refugiarme en ti quiero levantarme en tu presencia quiero descansar en ti quiero refugiarme en ti quiero descansar en ti quiero refugiarme en ti Padre solo quiero que atrima y ame en tu presencia y ame en tu presencia y en tu presencia Señor Jesús tu presencia es aclamada entre nosotros es ese descanso dejarnos entrar en ese descanso lo volviamos en el piso derramamos en el piso porque si tú eres lo más importante para nosotros que más pueda importarnos si todo está en tus manos si todo te ha sido entregado Señor si tú eres Dios si quieres lo mejor para nosotros que podemos tener Señor como decía San Pablo ya vivamos ya duramos de Cristo ojos Señor Jesús tú estás aquí podemos sentir tu presencia en ese calor que recorre nuestro cuerpo en ese escalofrío que de pronto has sentido Señor en esa paz que empiezo a sentir en esa libertad que me hace sentir tan livianito tan livianita gracias gracias Señor gracias por ser mi descanso por ser mi perfecto gracias por permitirme derramar derramar todo lo que está allí en tu presencia porque no te has sido indiferente porque has descubierto y sin la has descubierto bendito serás alabado ser Jesús tú estás aquí tu presencia siento en mi Jesús solo quiero estar amándote quiero descansar en ti quiero refugiar me quiero quiero refugiar me mi alma en tu presencia quiero 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 descansar en ti quiero refugiar en ti quiero descanso en ti quiero bendito sea el Señor gracias por esta tarde gracias por este momento momento de adoración momento en mi pueblo experimenta tu presencia saber que estás vivo y que eres una persona que se deja sentir gracias porque y adoro el Espíritu reconocido que tu eres la persona más importante gracias Señor porque ese mismo Espíritu me ayuda a reconocer que estás vivo, que sigues vivo en tus ojos gracias Señor gracias gracias una vez más porque si me han dado las fuerzas tu me has sostenido gracias por ti cuando por mi tercera edad por tantas cosas porque no eras lo más importante para mi me perdí muchas veces las mismas que tu fuiste a buscar gracias Señor por tu amor bendito sea el Señor como agradecerte Señor si todo viene de ti si todo es gracia que puedo hacer que puedo darte Señor si todo viene de ti solamente puedo decirte gracias y seguir de tu mano día a día en esa lucha en ese caminar de la vida pero tomado de tu mano Señor para que no me falte la fuerza para que me siga sosteniendo para que no me pierda que pueda venir siempre tu mano Señor que a pesar de mi a pesar de cada uno de nosotros tu mano nos deja no podemos negar por la mano Señor bendito sea el Señor gracias por ese amor por lo que haces en nosotros aquí está tu mano Señor no puedo me va a retocar amor por tu mano por tu mano gracias de un dolor pensando en mí y aún no a pesar de mi rico tan lo que había alrededor todo es bueno Señor y gracias a ti aquí está tu mano Señor no puedo negar no puedo negar tu gran amor por tu calmo en serio y en la pensamiento y aún no ha pisado y no desgraciado Señor gracias a ti Me levantaste, me levantaste Me perdí, me contaste Cuando no me había más fuerza En tus brazos me llevaste Todo es gracia Señor gracias a ti Me levantaste, me perdí, me contaste Cuando no me había más fuerza En tus brazos me llevaste Todo es gracia Señor gracias a ti Que te lo siento con tu edad Que te habías caído pero que te levantó Me caí, me levantaste Que te perdiste pero te encontró Y que cuando te faltaron las fuerzas Él te sostuvo ahí estaba para ti En tus brazos me llevaste Todo es gracia Señor gracias a ti Me caí, me levantaste Me caí, me levantaste Me perdí, me contaste Y cuando no tenías más fuerza En tus brazos me llevaste Todo es gracia Señor, todo es gracia Señor, todo es gracia Señor Gracias a ti 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 Bendito sea el nombre de María, que es mi madre. Bendita sea María, Madre de Iglesia. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios, Jesús, Amén. Bendito sea Dios, Jesús, Amén. Sacratísimo corazón de Jesús. Sacratísimo corazón de Jesús. Sacratísimo corazón de Jesús. José Jesús, hasta el nombre de las caras, en la primera que nos enseñó a esta persona que nos ha llevado a Dios. Señor, es importante no dar. Darnos oraciones, darnos asalto de Dios. Bendito sea Dios, Jesús, Amén. Bendito sea Dios, Amén. Bendito sea Dios, Amén. Bendito sea Dios, Jesús, Amén. Bendito sea Dios, Jesús, Amén. Bendito sea Dios, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Amén.